El presidente del Partido Revolucional y Moderno, Luis Sabinader, invitó a la ciudadanía a votar por el cambio en las elecciones del domingo para construir lo que él llama una nueva municipalidad que sea autónoma, eficiente y transparente. Aneodis Martich con el tema. Dominicanas y dominicanos. En una breve alocución difundida a través de una cadena de radio, televisión y redes sociales, el líder opositor exhortó a los electores a levantarse temprano el próximo domingo y sufragar por los candidatos del cambio. Te invito a que salgas con entusiasmo a ejercer tu derecho al voto en favor de nuestros alcaldes y regidores. Abinader fue categórico al asegurar que nadie podrá detener el cambio este domingo en los ayuntamientos y llamó a los electores dominicanos a rechazar lo que definió como prebendas oportunistas y soluciones insuficientes y tardías. Y que juntos por fin iniciamos el cambio. El cambio. Vienen días difíciles por delante. Debemos defender nuestra posición. Sostuvo que el cambio será posible en la medida en que los ciudadanos acudan este domingo a las urnas para elegir con responsabilidad a las autoridades que tengan la capacidad de resolver los problemas que afectan a las comunidades del país. Si te preocupa la falta de recursos de tu municipio, vota por el cambio. Si la basura es un problema para ti, vota por el cambio. Si la degradación del medio ambiente te afecta, vota por el cambio. Durante su mensaje, que tuvo una duración de aproximadamente cuatro minutos para motivar el voto ciudadano, Abinader manifestó que su partido y las fuerzas aliadas de oposición están poniendo todas sus energías para lograr el mejor resultado en las elecciones municipales del próximo domingo. Aneudis Martich, CDN.